Hello! ¿Saben que yo nunca aprendí inglés en el colegio? Y he caído en cuenta que una de las cosas que empieza a marcar la brecha social entre las personas es la educación que recibe, porque las personas que tienen el privilegio de tener una buena educación generalmente en colegios privados, costosos, salen hablando dos lenguas y generalmente el inglés. Y uno con inglés se puede defender no solo en los países de habla inglesa, sino en muchas partes del mundo. Uno en Asia, en África, puede que esa no sea la lengua madre, pero si usted habla inglés se defiende. Y para conseguir trabajo, mucho más. Uno con el inglés del colegio, o sea, ahí mismo ya cuando pasan las horas de vida ahí. Bueno, esta es una invitación para que traten de aprender inglés si no lo saben. Eso de verdad puede marcar la diferencia. Y si ustedes, por ejemplo, quieren aprender inglés en American School Way, que es una escuela que está haciendo esta campaña, podrían ganarse un viaje y venir conmigo el próximo mes de marzo a Silicon Valley en California, donde se crearon las grandes empresas que le han cambiado la historia a la humanidad, pues Google, Mac, Apple, etc. Y la idea es que en un viaje con 11 personas que se inscriban a aprender inglés o que ya sean alumnos de American School Way, nos vayamos para allá. Les dejo esa inquietud y acá les dejo el video de esta campaña y me cuentan. Y acá abajo les dejo los hashtags y para meterse a ese equipo, porque van a ser 11 los que pueden venir conmigo, pues se meten a los11depirry.com. Y bueno, de pronto nos vamos en marzo para Silicon Valley. Escuché que eres un gran jugador. Encantado de conocerte. Yo soy el entrenador. En la vida he superado muchos obstáculos y esto he aprendido. No conquistamos a la montaña, sino a nosotros mismos. Creo que todos intentamos dejar nuestra huella y cambiar el juego para siempre. Este es un llamado a todos aquellos dispuestos a dejar todo en la cancha. Quiero que seas parte de mi próximo equipo. Un equipo que se va para Silicon Valley en California. Entra ya al campo de juego. No te quedes en el montón. Marca la diferencia. Prepárate. El inglés te abre al mundo. Inscríbete aquí. Estudia inglés en American School Way y tendrás la oportunidad de ganarte uno de los 11 cupos en mi equipo. Sé parte del once ideal de Perry y descubre cómo pequeñas startups se convirtieron en las grandes compañías de tecnología del mundo. Ven con nosotros. Únete al equipo. Cambiemos el juego. Cambiemos vidas. Vamos a progresar. Convocatorias abiertas. Start it up. American School Way. Study up.